El personaje de hoy es Bernardino Rivadavia, que nació en Buenos Aires en 1780, fue el primer presidente de la Argentina. Inició sus estudios en el Colegio de San Carlos en 1798, aunque los abandonó sin concluir. Se casó con Juana Delfino y Balbastro, hija del octavo virrey del Río de la Plata, Joaquín Delfino. Lo que sé de Rivadavia es que fue una de las personas que formó el primer triunvirato y que fue el primer presidente de Pablo Iberreinato de la Plata, si no me equivoco. El primer presidente de la Argentina. Rivadavia me acuerdo que fue presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Tengo entendido que es a partir de 1820, creo, pero la verdad que no tengo mucha información. Debería tenerla, pero no, la verdad que tendría que tenerlo en cuenta, pero bueno. Apoyó los sucesos de 1810 y un año más tarde el primer triunvirato lo nombró secretario de guerra. En 1814 fue enviado en una misión diplomática a Europa para buscar un rey que gobernara estas tierras, pero fracasó. El Congreso General, en 1826, creó el Poder Ejecutivo Nacional Permanente, denominado Presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, cargo que le fue confiado. La acera se son el cargo de gobernador por decreto del Poder Ejecutivo. La Junta de Representantes fue disuelta y se nacionalizaron el Ejército de la Provincia, las tierras públicas, la aduana y todas las propiedades provinciales. El Banco de Descuentos de la Provincia fue transformado en Banco Nacional y estaba autorizado a abrir sucursales en las provincias. Sus funciones eran recibir depósitos, tomar dinero a interés, otorgar préstamos, acuñar moneda y billetes convertibles. El gobierno procuró atraer capitales ingleses para explotar recursos naturales e intensificar la producción. Para esto propició la formación de sociedades por acciones. Las más importantes fueron las destinadas a la explotación de las minas de Famatina en La Rioja, pero se organizaron dos sociedades rivales y la iniciativa fracasó. Rivadavia no logró salvar su gobierno y la opinión pública marcada por la prensa le quitó apoyo. Motivos por los cuales, al otro año de ser electo, presenta su renuncia irrevocable a la presidencia. Se exilió en Europa y siete años más tarde regresó a Buenos Aires donde le negaron el ingreso. Así, se instaló en Colonia, Uruguay y de allí pasó a Brasil. Al enviudar, se dirigió a Cádiz, España, donde falleció el 2 de septiembre de 1845. En 1857, sus restos fueron repatriados y desde 1932 descansan en un mausoleo levantado en su honor en Plaza Miserere, Buenos Aires. Concluimos otro programa. Y vos, ¿sabés quién es tu calle? Montae, Montae. No. 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 Gracias por ver el video.